Frictality Aquí es que entra Aquí es que entra la ocasión El jurado me dio la vaina Prostitución Tú sabes que al Chema yo lo tengo abajo Hablamos de prostitución Chema me cuente ese trabajo Yo no entiendo Tengo la virtud Prostituta ¿Dónde enviaste la solicitud? Alante de esto te voy a hacer ridículo Prostituta oficial Dice en tu currículo Entonces dime Déjame sobrama Yo vine paparataje Nos bajó si afama Te dije que a ti te tengo en mi cama No te golpeo Seguí ya la primera dama Entonces Me va a enviar un cheque No puede conmigo No, eh, eh, que, eh Date quieto Que yo si soy guero Primera dama El Chema es el primero Yo soy el primero El número Te pasa, te supero Ey, yo te lo meto entero Tú quedas parte atrás Tú estás trasero Primera dama Prostituta y cuero Diez segundos Entonces ¿Dónde tú trabajas? Prostituta La bolita del mundo Yo te veo y me confundo Diablo Tienes tete de silicón Yo me le vengo en dos segundos Chema Fidelity Tieti 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 Ah, 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 ah Pate tranquilo que yo soy un animal encima de un instrumental No le paria na' que yo te vine a matar Yo trafico rima, llámame Pablo Escobar No le paria na' que soy un intelectual Después de esta rima mi loquito no te mande Te marrapea la cotorra grande No le paria na' que la cotorra se expande Te mato como un discurso, soy Leonel Fernández Tienes que entenderme cuando yo raseo A nivel de rima loco yo te noqueo No le paria na' que de una vez te tripeo Yo soy el dios del afecto, llámame CEO Cambia esa cara, no te pongan para Yo en tu pecho trafico la rima, cuidado si tu la disparas No le paria na' que son cotorras asesinas Che Macate le eyacula, no le pare le estornuda Yo un rapero duro y este una mula No sale conmigo en la temática, son cotorra clásica Calculo tu cuello y te mato en matemática Solime estática, te mato como una rima en la plástica Si no podes conmigo el tiempo Me gusta ese meneo Freitality, esto es en Vibola Tu sabes que es lo que toca Frechica Para que la gente se entretenga con el chemo y el popping flow Señores, segunda ronda 4x4, tu sabes que esto no es un volteo 4x4 4x4 GG, dale Libere, Libere, Libere Te voy a improvisar como improvisan en los tigres Nosotros si somos líderes Chema, una nueve milímetros Yo paso esos callos Libere Una nueve milímetros No le daría nada que te paro en siniestro Chema, acá rapea, tú sabes un alfabeto Mis rimas son de rabia Mis rimas son concretos Creto, creto Tú no eres discreto Al freestyle le estás faltando el respeto Chema, el tipo me graba Tú estás como tu poloche Tu talento, cabla, cabalía Date tranquilo que tú eres un canalla Yo te voy a matar dentro de esa batalla Yo me gano el premio, me llevo la medalla Porque a nivel de rimas yo me paso de la raya Raya Es que yo soy una metralla Yo te busco, tu talento no se jalla Y el botón, Chema, ¿dónde es que tú te callas? Date tranquilo, no hables de mi vestimenta Son fotos rápidas, te mato en pita lenta Date tranquilo que no es un programa Tú estás conmigo, no con Didi buscando fama Yo no estoy buscando fama ¿Qué es lo que te pasa, loco? Deja el drama Estefanny vino con su mama Tú eres Chema No ha visto un 200 de blanco de cama Yo, 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 yo no fumo grama Date tranquilo que Chema te detrama No le pare ahí que tú amaneces en una grama Mientras yo en un colchón acotao en mi cama En tu cama Eso no fue lo que yo supe Y esa fama Es que yo tengo la virtud Y la casa del Chema Arrecotao de un palo el lúd Arrecotao de un palo el lúd Tengo la actitud ¿Quién eres tú? Toda la actitud Te doy la luz Yo te doy capu Si rapeo tú Dile pu Que tú tienes la actitud Que tú tienes la actitud Que tú rape a pupú Tú no sales conmigo de una vez en un botú Che, mate, mate, ya te llega la actitud Tú no me conoces a mí Dito postas en YouTube Entiéndeme, mi pana A mí tú no me ganas ni a que me ganes Óyeme, óyeme, pana Me recuerdo a esa manancí Un panzanita mordida La nalga de tu hermana De la nalga de mi hermana Va a hablar tú Y que de mi hermana Tú eres rana Date tranquilo Y coja la pita Yo soy tu papá Yo te mato tu papita Tu papita Te mando pa' afuera Yo cojo la pita Y tú coge la carretera Por eso fue que De los mameyes Compá, yo baje Cogiste la carretera Por atrás no hay un peaje No hay un peaje Yo bajé bacano Y te doy capu No te abajes Date tranquilo La rima que yo te traje Tú en la carretera Y yo con el equipaje Oh, qué, qué, qué De qué equipaje Tú estabas pidiendo Boles a América No tenías cual pasaje Deja tu baile Tigueraje Al guardia de adelante Al peaje Oh, qué, 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 qué Esto es Fritality A para atrás el Mixi Group Etiqueta negra Los jurados Tenemos aquí la etiqueta negra Tenemos también aquí a Exus Exus que vino en azul DJ Rayo McQueen Activo, verdaderamente activo Denme la puntuación de estos tigres Para yo saber que es lo que toquen A ver cuál de los dos se va a la brutalidad Listo Papito Paz Entonces Un aplauso para Papito Ya ustedes saben Papito dio la primera clasificación Subió arriba el Chema Mangoso Brutality Y le dieron Vitality Ya ustedes saben mi gente Babo en laemporada por lafera, la página web. anf ofION to Es estar bien Ababred bus, pero la UNED